...y después le pedí con los ojos que me lo preguntara otra vez y después él me preguntó si yo quería, sí, para que me dijera sí mi flor de la voluntad y yo primero lo rodé con mis brazos, sí, y lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mi serio todo perfume, sí, y su corazón golpeaba lodo, y sí, yo dije, quiero, sí I can hear you, the rest of the world hears you, we'll hear all of us soon Hola, muchas gracias por estar acompañándonos hoy día Claudio Guerrero, Alejandra Cos, Eugenia Brito, Mira Bernabéu y Deamela Altit Vamos a dar inicio a este conversatorio que preparamos para poner un poco en contexto el foco en homenaje al artista visual, ¿cierto? Loti Rosenfeld, que es parte de esta 24 edición de Fidox que para nosotros es como un hito muy importante dentro del festival y nos parece también, sobre todo un año como este, muy fundamental poder volver a revisar su obra fundamentalmente su obra audiovisual, es una selección de siete piezas que ya pueden ver en nuestra plataforma quizás muchos de ustedes ya las pudieron ver y la idea ahora es poder conversar un poco con este panel, sentimos muy interesante y también interdisciplinario, ¿cierto? como la obra de Loti y por eso quería presentar a Claudio Guerrero, que va a estar moderando este panel Claudio es historiador del arte de la Universidad de Chile, también es diplomado en edición de la Universidad Diego Portales, es académico actualmente de la Universidad de Chile y de la Portales ha dictado cursos de historia y teoría del arte en el ARCIS, en la Diego Portales, en la Universidad de Chile el Andrés Bello, ha desarrollado proyectos de investigación en historia de las artes visuales también en la relación entre el cine y la música y ha publicado en esos ámbitos muchos artículos, es coautor de los libros del taller a las aulas la institución moderna del arte en Chile, también del libro La Música del nuevo cine chileno editado en el 2018 por Cuarto Propio, participó en el comité editorial de la revista Punto del Puga y ha editado diversos libros y catálogos de exposiciones y también ha sido curador de una decena de proyectos expositivos en diversas instituciones públicas y privadas y en espacios de exposición transitorios también entonces te dejo Claudio moderando Muchas gracias Antonia muchas gracias también a CIDOC por la invitación para mí es un honor estar moderando este panel también con esta invitada y este invitado tan interesante y especialmente ser convocado a conversar sobre el trabajo audiovisual de Loti Rosenfeld que me parece que es un ejercicio necesario creo que es un trabajo audiovisual que merece ser visto merece ser conocido, merece ser conversado y merece ser analizado así que muy agradecido Antonia bueno también por la presentación también bueno quiero agradecer también a todos los que se han conectado para seguir esta conversación también contarles que pueden hacer sus preguntas a medida que vayamos avanzando en los chats de Facebook y de Youtube y quiero presentarles a este panel que tenemos para conversar por una parte tenemos a Alejandra Cost Rosenfeld poeta, artista y terapeuta transpersonal ella estudió letras y estética en la Universidad Católica y arte en el Palacio Spinelli en Florencia publicó su primer poemario Marea Baja en 2017 y La Javalina en 2019 y además es hija de Loti Rosenfeld así que buenas tardes ya muchas gracias también quiero presentarles a Díamela Altip ella es escritora chilena para una vasta obra literaria en 2018 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura también tiene una trayectoria dentro del ámbito del arte visual o digamos de las disciplinas desde el 1979 cuando junto a Loti junto a Raúl Zunita Juan Castillo y Fernando Balsas fundaron el colectivo Acciones de Arte de SCADA así que muchas gracias Díamela buenas tardes también por otro lado tenemos a Eugenia Vito Eugenia Vito es poeta, investigadora, ensayista entre sus publicaciones están vía pública y las filiaciones, emplazamientos y así como ese magnífico ensayo campos minados para leer la literatura y el arte también de la dictadura bueno voy a decir además que Eugenia fue profesora mía tuvo el gusto de seguir sus clases en la Universidad de Chile y buenas tardes Eugenia y tenemos también a Mira Bernabéu que en este caso se conecta de España él es autógrafo de una parte y también es galerista ha trabajado entiendo desde el 2013 con la obra de Lottie Rosenfeld y entiendo incluso que este año digamos estuvieron ahí algunas obras de Lottie Rosenfeld en la galería Mira Madrid que ahí quizás nos puede contar más Mira en un rato más muchas gracias Mira también por conectarte con nosotros en esta conversación un placer como lo decía al principio y quizás tomándome la palabra un poco para empezar y luego dejar aquí la conversación con estas invitadas y invitados personalmente decía que es un honor y me parece muy necesario la conversación sobre la obra audiovisual de Lottie Rosenfeld de Lottie Rosenfeld entendiendo que es una obra que supera o que difícilmente puede ser clasificada en diferentes disciplinas yo creo que no es tan fácil a veces encontrar artistas que puedan ser convocados o homenajeados en instancias como la Bienal de Artes Visuales de Venecia o la documenta de Cáscel o un festival tan importante documental como Estidóx y creo que ese tránsito esa manera en que la obra de Lottie despierta interés o que ella misma digamos transitó entre las disciplinas es algo muy valioso muy interesante pensar y probablemente esa es al menos mi percepción también podemos ver ahí que bien están los invitados siento que me parece muy importante el gesto de C-Doc porque siento que es precisamente su obra audiovisual quizá uno de los lados menos explorados por la crítica y por los comentarios y como decía Antonia C-Doc pudieron revisar espero que lo hayan hecho siete siete trabajos audiovisuales pero su obra audiovisual es mucho más amplia que eso entonces creo que ahí hay una tarea súper importante también tanto para todos los interesados de seguirla de buscarla y también para los investigadores que quieran explorarla y seguirla que además es una obra audiovisual que también digamos es difícilmente clasificable que transita desde registros de performance o de o de acciones mediadas por la audiovisual como por ejemplo aquí en C-Doc se pudo ver una milla de cruces sobre pavimento también tenemos obras que yo al menos me atrevería y quizás ahí también vemos qué piensa nuestro fanista pero yo me atrevería clasificar como una suerte de documental militante digamos asociado por ejemplo al movimiento no militante en sentido partido pero sí asociado al movimiento de mujeres en los ochenta unos documentales bien interesantes los que colaboró también con Diomela también pudo verse algo de eso en 22 también tenemos por otra parte un ejercicio de videoacciones de interrupciones audiovisuales en el espacio público y C-Doc también con la colaboración de Delight Lab y Galería Cima hace una una reedición digamos de moción de orden en esta ocasión tenemos también videoinstalaciones a mí personalmente me impresionó mucho pude ver en Matucana 100 Cuenta Regresida donde también estaba ahí colaborando con Diomela digamos también una instalación de gran formato envolvente digamos que es muy impresionante también como cómo está la idea por audiovisual y tenemos por otra parte una serie de audiovisuales documentales audiovisuales de ensayo que a veces participan de instalación mientras no entonces eso creo que hay una tarea pendiente y no quizás con la necesidad de clasificar pero sí de pensar un poco esa variedad de reflexionarla que me parece muy interesante y por eso quería partir de esta conversación quizás con una primera ronda de preguntas o conversación un poco que los panelistas las panelistas nos contaran cómo se acercaron al trabajo de Loti que son conexiones muy diversas algunos imagino más de los profesional otros de la amistad la biografía o de la complicidad y cómo específicamente acercaron al trabajo audiovisual en ese sentido en ese sentido que quería partir contigo quizás de Amela porque también sabemos que no solo fuiste quizás amiga cómplice de Loti en muchos aspectos sino que también trabajaste justamente en la elaboración de documentales o de trabajos audiovisuales con ellos quizás quería que nos contaras un poco más de eso Muchas gracias en realidad es muy es muy necesario poner en escena una y otra vez la obra de Loti por como lo ha señalado por su contundencia su pluralidad su apertura y su de un trayecto digamos que siempre estuvo encadenado en distintas prácticas de formatos pero cada formato recogía las preocupaciones de la Loti que tenían que ver por dos en dos aspectos por un lado su trabajo con el signo y segundo lugar su trabajo también con otros signos que no era solamente el que ella construyó sino signos sociopolíticos ¿no? Loti no tuvo una posición política tuvo en su obra ¿no? un aspecto desconstructivo de construir digamos todos los presentes ¿no? y por lo tanto apelar a todos los futuros entonces mi relación con Loti no es una relación neutra ni neutral ¿no? nosotros nosotras trabajamos juntas por más o menos 42 años entonces estamos hablando de una trayectoria que nos relacionó no solo en el plano amistoso sino también en el plano productivo y estético ¿no? fue muy fue muy productiva nuestra relación pasó por un gran entendimiento y un respeto mutuo para construir con otro con otra tienes que hay algo muy importante que es el respeto como dice el teórico del trabajo ¿no? tienes que respetar al otro y por lo tanto construir junto con el otro no es no es solamente tuya la construcción sino es colectiva en el caso de Loti ella ella de alguna manera porque yo hice con ella guiones precisamente hay dos dos piezas que recogen esos guiones cuenta regresiva y quien viene con Nelson Torre en esas en esos guiones que por supuesto son más que el guión yo sabía que la única persona que podía poner en escena esos guiones era ella ¿no? y que esos guiones se perdían también o se o se expandían mejor dicho con la precisión que tenía Loti porque Loti era una persona muy obsesiva con algo fundamental que son los detalles de producción ¿no? entonces hicimos un camino juntas trabajamos es decir yo aunque no pertenecí a Mujeres por la Vida sí colaboré con Loti fundamentalmente en el trabajo en la producción visual de Mujeres por la Vida juntas hicimos el Somos Más ¿no? eso lo pensamos y lo operamos juntas como muchas muchas otras cuestiones de tipo audio visuales ¿no? entonces en general ahí la Loti ponía las imágenes yo ponía los textos de acuerdo a las imágenes que ella iba proponiendo estamos hablando entonces de una relación muy interesante porque es poco frecuente la asociación de mujeres aquí hay un factor de género que habría que pensar y espero que en un momento se recupere porque hay muchas muchos prejuicios en el sentido de que las mujeres se envidiarían serían competitivas en fin una serie de prejuicios más bien estereotipos de de ese de trabajos entre mujeres y verdaderamente en 42 años nunca tuvimos el más mínimo problema y al revés todos los proyectos que diseñamos se llevaron a cabo ¿no? junto con una amistad muy constante efectivamente viajamos juntas por razones de trabajo bueno todos los viajes con Loti fueron de trabajo donde efectivamente podíamos conversar y podíamos pensar de manera muy afiatada ¿no? verdaderamente no para mí Loti no no está fuera en este momento para mí está ahí está presente y y tiene algo un poco alucinante este encuentro porque para mí está ahí y y sí yo me siento muy muy segura que esta obra de Loti va a a seguir expandiéndose yo creo que a medida que siga pasando el tiempo se va a seguir expandiendo por porque ella trabajó algo algo significativo que es el signo y el discurso ¿no? dos cuestiones fundamentales para pensar digamos no solo las estéticas que siempre requieren ¿no cierto? de inflexiones conceptuales y también de signos visibles y signos también opacos porque el caso de Loti eso va a tener una perdurabilidad que ya se vio porque también Loti empezó hace 40 años con su trabajo y ese trabajo no se ha terminado y también no puedo dejar de evocar el trabajo que hizo ahora Delight con las hormigas pasando por el centro de la ciudad básicamente la plaza de la dignidad una 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 producción una producción lumínica realmente espectacular porque ahí se pudo ver las hormigas que son lo inaudible son trabajadoras recuerden que las hormigas y sus y sus y sus grupos son obreras ¿no? la hormiga está vista como una obrera entonces esa esas imágenes desplegadas sobre sobre la plaza son significativas y creo que el grupo ha hecho un trabajo extraordinario al proyectar eso porque eso es también fundamental en estos días donde se ve como diría Ranciere la parte de los que no tenían parte y son esas hormigas que circulan por la plaza de dignidad y que están digamos que no dan tregua porque tienen que ser vistas y con las intervenciones de Loti tienen que ser escuchadas así te abriría por ahora ¿no? gracias 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 es cierto que esos signos van cobrando sentidos estas hormigas que irrumpen también en una transición chilena compleja ahora en este algunos para algunos quizá un cierre de la transición el poestallido también van cobrando nuevos sentidos quería seguir con Eugenio también quizás quedándonos con algunas de las cosas que nos decía Dianela con este trabajo de signos también de Loti me recuerdo mucho también las lecturas que ustedes mismos y tú también en ese gran documento en ese gran documento textual ese gran objeto editorial que es de Zacato donde también se produce ya una lectura acerca del trabajo contundente como también recuperando el adjetivo que decía Dianela con el signo de Loti y quería saber Eugenia también cómo te acercaste a ese trabajo y cómo quizás o cuáles quizás pueden ser unas pistas o caminos posibles para ver estos signos audiovisuales que no ha dejado Loti en su historia Bueno yo conocí a Loti porque estaba tratando en ese tiempo de pensar en los espacios artísticos que pudieran trascender los formatos tradicionales que estábamos haciendo con Dianela y con otros compañeros del departamento de estudios humanísticos unos talleres de prácticas de prácticas culturales que rompían un poco lo tradicional lo ya pensado y lo tradicional que tuvieran lo posible resonancia política en ese sentido Loti aparece desde el Estado el colectivo de opciones de arte y de a poco se va individualizando este gesto Loti y esta acción de arte y este pensamiento de Loti entonces de ahí es que nos ingresó el siglo transgresor que contenía el siglo transgresor que contenía en la medida que ese signo no era solamente ruptural con respecto al tránsito sino que también era ruptural con respecto a cualquier otro signo que fuera constituyente de la realidad y controlador de la realidad ese signo también como lo dijimos en desacato tenía un componente político y económico es decir político en el sentido de que era insubordinado de que insubordinaba y de que habría espacios mentales que no estaban presentes en aquellos momentos estos espacios mentales tenían que ver con varias lecturas que más adelante espero tener la posibilidad de hacerla y sino que también llegaban a hacer pensable hacer posible hacer creíble deseable un otro lugar un otro lugar más democrático y más justo entonces a mí me interesó esa práctica y por eso escribimos ese ensayo junto a Don Diamela y también los ensayos que contribuyeron el libro de desacato en que participaron bastantes otras personas más y bueno así me acerqué a Lotti y Lotti yo creo que fue la primera gran performer de la política y que abrió con el signo un espacio en la memoria colectiva creo yo y segundo otra cosa que quisiera comentar que Lotti poco a poco fue empoderándose y adueñándose de distintos lugares tal es así que fue la gran figura visual que me acompañó pienso yo no solamente a mí sino que también acompañó a mucha otra gente y que por ejemplo fue la la que hizo el video Paz para Sebastián Acevedo que fue un video poético y maravilloso que ganó la bienal de Fox en el año me parece que en el año 82 o 85 bueno después de este signo se fue multiplicando por supuesto y fue inundando todas las áreas del discurso cultural y el discurso político entonces en ese sentido confirmó su papel de un signo diseminador y posibilitador de nuevos espacios pensantes Lotti también diseñó la primera portada de mi libro de mi libro Vía Pública también diseñó la portada de Campos Minados ¿ya? por lo tanto Lotti para mí cuando yo pienso en ella pienso en aquella persona que hizo visible junto con algunos otros artistas como Carlos Lepe o como Carlos Altamirano y otros pero hizo visible el paisaje urbano Lotti más que nadie hizo visible el paisaje urbano laterado por la dictadura a la vez hizo visible y levantó signos que fueron signos de insurrección y de alternativa para el pensamiento eso es lo que diría gracias Eugenia en efecto esos signos también tanqueando la memoria colectiva interesan también la referencia que hace a otra otra parte de la obra audiovisual de Lotti como este documental dedicado a la tragedia podríamos decir o al sacrificio Sebastián Acevedo y cómo estos signos quizás se van entrelazando digamos con estas miradas al paisaje urbano y también a la manera en que la dictadura quizás genera una estructura de signos a las cuales quizás había que presentar otros futuros y otros mundos y otras lecturas posibles Alejandra quisiera seguir contigo quizás y consultarte bueno cómo cómo te relacionas con el trabajo de Lotti sospecho ahí también que hay son relaciones múltiples bueno como en todos los casos hay amistad complicidad trabajo y también cómo ves tú este trabajo de Lotti también en un mundo siendo tú quizás de una generación posterior en un mundo en el cual especialmente un trabajo audiovisual que quizás está marcado también por alguna clase de desacato pensando en un mundo en el cual el audiovisual se habrá formado en algo expansivo pensando ahora que estamos haciendo esta conversación por por estos medios telemáticos pensando que estamos llenos de pantalla y llenos de contenido audiovisual ¿cómo quizás ves el trabajo audiovisual de Lotti en este en este en este contexto? Bueno quería partir diciendo que todo lo que dijo tanto la de Amena como la Eugenia del signo del tema del desacato del cuestionamiento que su vida no tuvo una frontera su vida como personal como la transitó con su vida artística ¿ya? yo como hija de ella adquirí o aprendí de manera como espontánea a cuestionar o sea ella siempre incentivó el cuestionamiento tanto como al transeúnte común y corriente que es lo que le gustaba a ella de repente involucrar en toda su obra pero también es como en el diario vivir de nunca dar todo en bandeja ¿ya? por otro lado ella siempre en su obra audiovisual trabajó con la tecnología de punta entonces me imagino que hoy en día estaría bueno hasta el 2018 ella tenía la idea de hacer una obra en Estambul en uno de los puentes que une el territorio asiático con el europeo no lo pudo lograr ¿ya? pero en algún minuto tenía un proyecto que eran no sé creo que 4.000 drones ponte tú porque la idea era utilizar el puente como el signo y atravesarlo de distintas maneras entonces uno de mis proyectos futuros es obviamente que sus obras audiovisuales se den a conocer y se vuelvan a montar porque la gran obra de emoción de orden se hizo y después se volvió a mostrar pero en pequeño como extracto ya lo mismo que cuenta regresiva porque una cosa era su parte como visual que trabajaba muy bien desde el lado como de la cámara lo que se mostraba pero también era toda la parte de la video instalación donde se movían las pantallas siempre siempre buscaba algo más no era solo una cosa fija sino era buscar la tecnología que giraran los monitores y mostraran siempre ella iba más allá entonces su obra es tan bien pensada que en el fondo en la medida que van pasando los años se va retroalimentando y se va aumentando el significado de la obra ya pienso en la gran intervención que hicieron los de Delight y una vez que pusieron después el sonido donde sale la diamela leyendo y después sale Bush se carga todo ese imaginario se carga todo el significado de las hormigas y si bien pasó hace tantos años lo de Bush se vuelve nuevamente sale a flor de piel un nuevo significado ya sumado seguramente con Trump con todo lo que está aconteciendo hoy en día eso y con todas las emociones de orden que nos recorren digamos especialmente desde el año pasado con estallido y ahora también con la pandemia pensando que estamos en toque de queda digamos creo que es un momento también importante para pensar esas emociones de orden y por eso también la nombrada a mí siempre me resultó una obra de emoción de orden muy significativa para pensar la transición chilena también como una como una larga y estrecha emoción de orden un largo y estrecho camino camino dormido quería seguir con nuestro quizás último invitado que no hemos presentado aún que es Mira Mira Bernabéu Mira entiendo que tuviste una relación con la obra de Lotti que parte desde el conocerla a su trabajo como artista pero que luego fue negrinizando a otro tipo de complicidad también entonces quería consultar también cómo fue ese acercamiento y también cómo cómo piensas que quizás es posible desde desde la orde quizás la galería o la mediación continuar o pensar la difusión de este tipo de trabajos audiovisuales también pensando el desafío que implica una obra audiovisual que tiene una radicalidad importante en su presentación que no simplemente que por ejemplo estamos viendo algunos audiovisuales en la medida que podemos verlos como un contenido audiovisual más pero pensamos también que muchos de estos trabajos están pensados como nos decía recién Alejandra para instalaciones para sitios específicos o para tecnología específica ¿cómo también se desafió? Bueno yo tendría que empezar como todos habéis empezado hablando un poco de cómo descubres a Lotti yo descubro a Lotti en la documenta de Kassel porque desde muy muy joven no me han perdido creo que es el acontecimiento artístico de mayor envergadura a nivel internacional creo que con la afluencia de las diferentes bienales en todo el mundo ninguno ha conseguido hacerle sombra a cualquiera de las ediciones de documenta y en este caso yo conocía a la Lotti en documenta de Kassel por aquel entonces cuando conocí el trabajo de Lotti yo ni pensaba ni soñaba en tener una galería es decir yo tengo soy el típico bueno el típico no el atípico híbrido en muchos aspectos y en el mundo del arte pues soy artista que contigo con mi producción y soy galerista cuando ya empecé a tener mi propia galería bueno pues tenía clarísimo que y lo sigo haciendo las personas o los artistas que exponen en mi galería con los que comparto espacio-tiempo y cualquier tipo de iniciativa son aquellos artistas que a mí me interesan como artista no como galerista es verdad que la trayectoria de la galería pues tiene una vinculación con artistas que tienen un compromiso político un compromiso social y ahí estaba Lotti era el ejemplo perfecto para de alguna manera un momento perdona ¿os podéis marchar por favor? por favor justo ahora por favor es que tengo aquí a dos niños por favor entonces para mí el trabajo de Lotti siempre entraba directamente en lo que era la programación de la galería es verdad que la vinculación que yo he intentado establecer entre España Latinoamérica siempre ha sido una relación que está marcada por aquellos artistas que tienen como acabo de decir un proceso un compromiso político y ese compromiso político queda evidente en el trabajo artístico que presentan ¿no? entonces dentro de esta búsqueda que hago constantemente en descubrir artistas que tienen una vinculación con España en España nos tenemos que olvidar que tuvimos una dictadura muy potente y eso nos hace tener un vínculo muy muy especial con muchos países latinoamericanos que han tenido dictaduras y momentos de represión pero al mismo tiempo también yo a través de la galería establezco constantemente un vínculo con Europa del Este es decir hay países de Europa del Este que también han tenido dictaduras y también han tenido procesos represivos etcétera entonces ahí entraba el trabajo de Lotti pero no solamente el trabajo de Lotti yo no me puedo olvidar del trabajo del Kada para mí siempre ha ido casi absolutamente de la mano y además es muy interesante porque Lotti a pesar de tener una trayectoria completamente como artista individual y teniendo un discurso interior muy personal nunca dio de lado a las actividades que realizó con el Kada y eso nos tenemos que olvidar yo para resumir tengo que decir que conocí a Lotti y luego mi mayor sorpresa y la mejor sorpresa que me pudo suceder fue descubrir a Lotti yo ahora tengo 50 años pues creo que esto fue hace sin exagerar unos 25 años y desde entonces la vinculación que he tenido con su trabajo ha sido espectacular es verdad que hay otra cosa que alguien que ha hablado de repente ha salido el nombre de Carlos Lepe es que también trabajo con Carlos Lepe es decir para mí Chile ha sido dentro de mi no trabajo con más artistas chilenos porque no quiero que se convierta mi galería en una sucursal del arte chileno pero francamente trabajo con yo siempre que me hablan o me preguntan bueno y con qué artistas trabajas de Chile con los mejores y es verdad no digo que los artistas más jóvenes que yo también los conozco no sean buenos pero me resulta cuando veo artistas chilenos contemporáneos aquellos que continúan con esa vinculación con lo político y con lo social o con feminismos etcétera siempre veo esas referencias que tienen directas al Cala que tienen directas al Lotti que tienen directas a Lepe y que tienen directas a Juan Dauni es decir son para mí esos cuatro artistas vamos a decir que el Cade sería un cuarto artista que para mí son la cuna y la esencia del arte contemporáneo y comprometido de Chile en este momento todos van a tener una referencia con ella es verdad que con el paso de los años de presentar su trabajo en diferentes exposiciones en la galería donde también tengo que decir algo muy muy personal y es que en las dos ocasiones que Chile expuso en España en mi galería en ambas tuve el gran placer de conocer a Alejandra creo que durante muchos años Alejandra ha estado ahí detrás para que cuando Lotti se tambaleaba un poquito ella estaba ahí como un buen pilar donde tenía todo lo que donde poder ayudarse y para mi en nuestra relación profesional y también personal se lo tengo que agradecer pero como principal cosa que me gustaría destacar es que el arte chileno no solamente el arte de Lotti sino el CADA se ha convertido en algo increíblemente global es decir es algo que ha transferido y ha traspasado todas las fronteras hay muchos artistas hay muchas propuestas super interesantes pero pocas se mantienen en el tiempo y lo más importante es que el trabajo de Lotti ha transferido ya todo absolutamente y el CADA ha transferido ya todo porque yo no estaba en Chile cuando habéis tenido las últimas revueltas pero a mí me hacía llorar viendo la televisión menos mal que la televisión pública española continúa haciendo cierta referencia no tanto como nos gustaría a algunos de nosotros de América Latina pero cuando ponían algunas de nuestras revueltas y de repente veíamos el signo del no más para mí era algo increíble se me revolvían las tropas y me ponían los pelos de punta y creo que eso no podemos decirlo con muchos artistas latinoamericanos del mismo nivel o de la misma temática que Lotti y del CADA entonces destacar la globalidad del trabajo de Lotti gracias gracias y es cierto que que sus signos también parecen volverse más globales no solo por por su acción también en tantos países a través de las invitaciones que se han hecho o las intervenciones en ciertos lugares sino también por por cómo se ha ido dando digamos y pensando nuestra historia reciente digamos y especialmente lo que ha pasado con 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 esta revuelta digamos que vemos que hoy día mismo se están volviendo también eh transnacional hasta cierto punto también con una con una precariedad que se reparte digamos de manera desigual pero masivamente a nivel internacional y eso me parece muy interesante también de tanto el trabajo general de Lotti como de la eh de los signos audiovisuales que generó que son también estas marcas que creo que hay una hay una una relación con la historia muy particular digamos estas marcas sobre paisaje urbano o sobre otros tipos de paisaje estos signos que también eh como signos se van eh releyendo a través del tiempo pero que también que que la hacen ser eh muy contemporánea y muy eh y a la vez estar convocando como también nos decía a otros a otros futuros posibles pienso por ejemplo dentro de las obras que están en el en en guerra de Arauco que también es un es una pieza audiovisual muy particular digamos que que tiene algo si lo dijéramos desde el punto de vista cinematográfico como de montaje de atracciones como con unas unas imágenes que se yuxtaponen eh pero pero que también me parece muy interesante su contemporaneidad digamos la manera que estaba pensando en ese momento es con Kikton acuche también la realidad eh colonial de Chile que una realidad una realidad colonial que se que se reproduce en muchos niveles digamos desde la participación de Chile en un contexto eh colonial mundial podríamos decir hasta la la colonialidad interna del estado de Chile hacia hacia el pueblo mapuche que la ve eh en ese documental eh no sé yo lo veo digamos y pienso en 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 el extractivismo lo que estaba pasando en en Ralco en ese momento la resistencia que se está dando ahí que es algo que merece una una atención muy contemporánea a los signos y a cómo marcar cierto hecho cierto acontecimiento pero que también eh tanto lo que pasa en ese mismo documento nos lleva hacia el pasado digamos hacia la historia de la conquista en una parte y también nos lleva a otros futuros digamos a pensar hoy día lo que está pasando en en Guaimapu y y con el y con esos signos y creo que que ahí hay una hay por lo menos para mí una una clave súper interesante de su trabajo esa lectura histórica que también está en 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 los documentales que es asociado al al movimiento de mujeres o mujeres por la vida eh cómo está hacer historia también que es una suerte documental eh que es una lectura histórica de la historia del movimiento de mujeres también una clave muy interesante muy pedagógica me ha tocado mostrarlo eh en clase alguna vez y y es muy interesante como la la como las generaciones más jóvenes se impresionan también de una historia que no conocen de historias que no son oficiales que a pesar de todo lo que lo que ha pasado en los últimos dos o tres años eh la la historia la historia de esas resistencias todavía genera una una suerte de estupor entonces siento yo que esa esa lectura hacia el pasado es el presente tanto a través de signos que son eh digamos fuertes y a la vez eh sencillos digamos como es la milla de cruces como a la vez también de la construcción de relatos audiovisuales eh que que lo hace con mucha maestría en alguno de sus documentos audiovisuales hay una clave histórica eh muy interesante quería abrir la conversación no sé si alguno alguno de nuestros de nuestras panelistas tiene a partir de lo que se va contando tiene algún comentario quisiera compartirnos sobre esta sobre esta idea tanto de esta inclusión de la historia como quizás de otros aspectos de esta obra audiovisual eh difícilmente clasificable de 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 o esta salida audiovisual mira mira yo pienso que que efectivamente eh como se dijo hay que considerar de manera eh importante las emergencias ¿no? cuáles dónde emergen cuándo emergen cómo emergen por qué emergen y efectivamente eh si bien Lotti tenía una obra anterior bastante consolidada como grabadora eh con grabados muy elocuentes pienso que su completó eso eh completó esa etapa para pasar a otra eh y ahí entonces eh la unión y la formación del CADA como contribuyó digamos a ese paso ¿no? porque efectivamente el CADA del que yo formé parte también junto con Lotti ahí ahí es donde se formula digamos nuestra co co guion laboración ¿no? de trabajo trabajo en conjunto eh el grupo CADA pudo eh iluminar todas las zonas de sus de sus integrantes ¿no? sin excepción entonces eh lo que quiero lo que quiero señalar que efectivamente eh esa esa emergencia no puede ser desligada de eh de la dictadura ¿no? efectivamente fue necesario CADA que se pensó eh como como una obra como una un colectivo donde había digamos una circularidad donde no había nombres porque todos entre comillas elaborábamos frente a una cicla ¿no? entonces eh en ese sentido eh el CADA pudo elaborar algunos algunas propuestas ¿no? y entre ellas se elaboró el LOMAS en LOMAS eh que estaba pensado en ese momento para eh en el contexto de la dictadura pero era un trabajo inclusivo es decir nosotros salimos a las calles en la noche a rayar hacer el viejo graffiti el viejo rayado mural y poner en la pared no más con el signo que eso fue tal vez lo eh lo central y lo medular de ese trabajo ¿no? con el signo más eso es lo que lo que definió ese trabajo y su pertenencia eh su pertenencia cultural y simbólica porque apostamos en que la ciudadanía iba a completar eso con sus propias demandas entonces fue un trabajo una apuesta a la ciudadanía una apuesta en definitiva a la comunidad eso fue así y efectivamente ese LOMAS se abrió a la ciudadanía eh y eso eso hoy hoy mismo es perceptible porque puso en jaque digamos la relación entre arte y política ¿no? si bien era arte y política puso un un signo de interrogación ¿es posible la relación eh digamos equitativa o equilibrada entre arte y política aquí en este caso en el LOMAS CADA por supuesto la política eh sobrepasó el gesto el gesto artístico y si bien el CADA construyó el LOMAS hoy día que ese LOMAS está en la plaza todas las manifestaciones LOMAS FP etcétera no podría el CADA no tiene autoría le pertenece ese ese signo esa leyenda le pertenece al espacio público y a sus y es de libre disposición ¿no? es de libre disposición entonces ahí podríamos hablar de un cierto en sentido conceptual y teórico de un cierto fracaso de la relación arte-política porque sencillamente en este sentido la ciudadanía incorporó al signo y desalojó su emergencia estética en los museos por supuesto se recupera entonces fue muy muy interesante esa esa conexión ¿no? hoy día el signo de la loti está también puesto en otras relaciones y eso es muy interesante porque también supera la especificidad propia del trabajo de la loti y vive una relación entre la loti y las tesis que no necesariamente las tesis las chilenas pues hicieron esta performance que se mundializó rápidamente entonces si bien la loti no trabajó con las tesis es interesante cómo confluyen en una cuestión que ya no le pertenece ni a las tesis ni a la loti le pertenece a la imaginación estética a la imaginación política ciudadana y empieza un desplazamiento a mí me interesan esos desplazamientos del sentido donde van a ocupar un lugar en otros espacios que no necesariamente eran considerados al momento de su emergencia ¿no? digo en nomás del CADA siempre se pensó en relación a la dictadura y hoy en el conflicto siempre atravesó post dictadura atravesó en nomás en todas partes pero ahora en el marco de la explosión ciudadana efectivamente ese nomás ha sido estructural y el trabajo de la loti está ocupando dentro también de la explosividad del género y del feminismo que ha habido en Chile que también eso ha sido nuevo no único porque ha habido muchos momentos de dirección feminista pero hoy día la loti está ahí también como artista como mujer ¿no? no solamente la neutralidad artística sino con una carga con una carga genérica y eso también hay que considerarlo es algo interesante como se ha desplazado del eje estrictamente estético de la galería o del museo para entrar ¿no cierto? ocupar lugares claramente políticos ¿no? ahí ingresa y pone de manifiesto que esa obra le pertenece a una mujer efectivamente la emergencia del cada de la loti en fin estuvo estuvo fue un a su manera desde sus fronteras este estaba empeñada en imprimir algunos signos muchas veces no diría inéditos pero menos menos centristas ¿no? y en ese sentido también no se puede dejar de lado la figura de Carlos Lepe como un gran productor del cuerpo como centro el cuerpo como espacio digamos ¿no? un cuerpo como un signo completo que podía ser pensado reocupado reocupado la teatralidad de ese cuerpo y afuera mediante el lamento del goce también no se puede Downley desde Estados Unidos donde él se radicó tiene obras muy importantes de video que son ya históricas y citadas y concitadas ¿no? pero claro el trabajo de la loti y las colaboraciones que hicimos apuntaban digamos a la colectividad ¿no? a la comunidad la apuesta era buscar esa comunidad para tener un diálogo con ellas ¿no? el signo es cuando loti hizo el signo más que re de construyó un signo de tránsito para construir otro no es solamente el tránsito como tris sino todos los tránsitos ¿no? es como ingresar en otros tránsitos económicos ¿no es cierto? etcétera ¿no? recordar que puso ese signo en la bolsa de comercio donde efectivamente hoy día vemos con claridad meridiana el capitalismo global está sobre los estados nacionales y que afecta a los estados nacionales porque con ese capitalismo tienen que dialogar los estados nacionales en una especie de un sobrecapitalismo no solamente los capitalismos nacionales sino los capitalismos globales entonces donde efectivamente hay que negociar es otra parejada corrupciones tiene sumisiones etcétera ¿no? entonces todo eso la loti lo elaboró hay que recordar su trabajo con el petróleo que es el oro el oro actual ¿no? y que detonó la guerra pues lleva para buscar ese petróleo y apoderarse de él es decir ninguna guerra neutral son los capitalismos que detonan para obtener digamos beneficio económico el caso de Irak fue muy notorio Trump ordenó también la salida de sus soldados pero duplicó los soldados cuidando a la petrolera entonces este la loti ingresó en esos en esos ultracapitalismos ¿no? para pensarlos y para hacerlos visible y otro tema que me pareció muy interesante es como ella rehusó re no de rehusarse sino sin H rehusó como rehusaba sus materiales para construir y reconstruir obras de sí misma ¿no? actualizando sus propias imágenes más importantes para ella que las volvía a reponer en nuevos contextos y nuevos escenarios entonces tenemos que pensar que fue una obra que surgió como educada ¿no es cierto? por el exceso de autoritarismo un autoritarismo represivo y sangriento ¿no? y esa represión está latente siempre y por lo tanto la obra de Loti es un instrumento para pensar para pensar esas esas dominaciones ¿no? y la extensión de esa dominación entonces yo estoy segura que y apelar a una determinada comunidad en este momento la obra de Loti más allá de las galerías o de los museos está está hablando en los espacios sociales y especialmente en mujeres jóvenes feministas eso también hay que pensarlo porque para ellas este trabajo en la calle que no es el espacio más proclive a las mujeres las mujeres han estado siempre pensadas en espacios privados y básicamente en papeles digamos parentales como madres ¿no? entonces esta obra de una mujer que apela al espacio público que apela a la política está siendo un referente para los grupos feministas emergentes que por supuesto tienen un lugar fundamental en la explosión social porque efectivamente lo primero que surgió fue la explosión feminista en Chile ¿no? y la mujer salió a la calle y la mujer habló y politizó especialmente su piedad masculina y ponerlo como un cuerpo pensante y activo entonces tenemos que es un referente femenino no más entenderle donde se Estos signos que muestren la disidencia con esos lugares, ¿no? Con esos lugares de poder mal administrados, codiciosos, que buscan, ¿no es cierto?, un enriquecimiento sin límite a costa de esos cuerpos hormigas, como las hormigas que salieron en la Plaza Dignidad, de los cuerpos hormigas desconocidos, no pensados, sin subjetividad, que son los que llevan el peso social que sostienen al país. Recuerden que sin el trabajo de la mujer, el trabajo no remunerado, básicamente en labores de cuidado, el sistema se cae. Entonces, que este trabajo de la lotis sea pensado por el feminismo, el feminismo joven, me parece que es muy importante, porque es recuperar también el otro trabajo de la mujer y la necesidad de cambiar esos signos que la minimizan y la someten, ¿no? Eso. Gracias. 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 No, nos pregunta, nos pregunta. Esplagio Studio nos pregunta por YouTube, que la obra, nos dice que la obra de Lotti estaba muy cercana al documental en Chile, recordando por ejemplo cómo Ignacio Güero trabajó con ella en el registro de sus cruces en el pavimento y eso le lleva a preguntarse cómo influenció la obra de Lotti a la historia del cine chileno. También una pregunta interesante dentro del mar, estamos de Pidox. Y por la parte nos dicen cómo Gonzalo Villarreal nos pregunta por Facebook, ¿cómo creen que ha incluido el lenguaje que desarrolló Lotti en su tipografía, en la relación documental, una pregunta cercana, en la realización de documental y de ficción, y también en industria chilena actual, en torno a la cuesta en crisis de la relación artística? Entonces, con esas preguntas, una parte le preguntaban a Diamela sobre esta lectura, y sobre la relación de Lotti con el documental audiovisual en Chile. Esa lectura es el final de Ulises, de la novela Ulises de Joyce, donde habla precisamente, es muy interesante porque termina esa novela con un monólogo interior, donde hay una discusión que pone a Joyce como uno de los posibles primeros autores de un monólogo interior, y es el final de ese libro, donde habla una mujer, que eso es interesante, que cierra el libro con la voz subjetiva de una mujer, y es el de Molly Bloom, ¿no? Entonces, eso, eso, en las conversaciones con Lotti sobre esos temas, le pareció, le pareció interesante poner, escenificar, pues, esa, esa novela que fue clave para cambiar las reglas o ciertas reglas de la escritura. Entonces, y de alguna manera, ¿no es cierto?, ampliar las formas literarias y los sentidos literarios. Entonces, como una obra pionera en el campo literario, como diría Gordier, me pidió que leyera ese final, por eso está ahí, porque ella trabajó siempre en múltiples sentidos que iba copiando, poniéndolos en relación o en tensión, en fin, ¿no? Entonces, también está Cassius Clay, por ejemplo, el boxeador, en fin, ella, Cassius Clay con todo lo que representa, con los afroamericanos, rebeldes, recuerden que le quitaron el título de campeón cuando quería ir a la guerra. Entonces, era una figura, digamos, no solo deportiva, sino también política. Entonces, hay una serie de signos que recogía que eran más allá que ellos, ¿no? Es decir, esta lectura también es la lectura de un... ... una escena muy larga de la novela Udice, sin puntos, es de muchas frases. Por eso. Gracias, Mimela. No sé si alguno de los parejistas o de Antonio, no sé siquiera refería a esta pregunta sobre la relación del trabajo de Loti con el desacato también. Quizás no seguir las reglas y eso tiene que también a veces con no seguir las reglas de ciertos géneros, de ciertas... O sea, una obra un poco indisciplinada y quizás en ese sentido la lectura desde el campo audiovisual es una lectura que, me atrevo a decir, quizás está hasta cierto punto en deuda con este trabajo muy amplio audiovisual que tiene Loti. Totalmente pensaba justamente en eso, ahora, escuchando la pregunta, pero también cuando... ...de Amela, que quizás es cierto que la historia del cine documental en Chile, no sé hasta qué punto hay tanto de algo, quizás como hay una... Bueno, pero al mismo tiempo pienso como en esa libertad creativa muy fundamental a la hora de construir los códigos, también de borrar los límites entre los géneros, que eso me pareció algo muy notable, yo descubrí ahora hace muy poco, por ejemplo, obras como ¿Quién viene con Nenzo el Torres? Y me pareció muy fascinante esa mezcla entre documental, pero también videoarte, instalación y partes un poco más ficcionadas, entonces me parece que esa libertad creativa y sobre todo en una nueva generación de cineastas está mucho más presente y también desde el feminismo como pienso en películas que quizás se instalan en otros códigos pero como Visión Nocturna que desde Camila Moscoso que desde como historias muy íntimas y personales se aventuran a discusiones políticas muy transversales en su caso en su caso era una una película sobre su propia violación pero que se transforma en una en una obra como muy potente para leer también signos como muy transversales de violencia de género no sé creo que es una discusión que todavía está muy abierta pero siento que que esa borradura de límites se instala muy fuertemente desde desde su obra y me parece muy alucinante que se siga por lo mismo como difundiendo la obra de Lotti para poder medir más esas 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 huellas esos trazos quizás claro en la historia del video arte en Chile la obra de Guillermo Cifuente o de Enrique Ramírez o incluso las producciones como trazas pero no sé yo no me siento muy experta de ese mundo como más desde las artes visuales pero sí veo como esa repercusión de lo híbrido como en el cine contemporáneo o documental reciente más bien de no ficción que está muy instalado en ese lugar perdón yo quisiera señalar algo no sé si puedo Claudio Guerrero sí por supuesto bueno yo quería decir que creía que verdaderamente apropio del artificio el adisposito del arte de la loti que tomaba elementos o partes que eran documentos y los juntaba en una especie de supramontaje en donde iba siempre por ejemplo te recuerdo una obra muy importante de ella muy interesante que fue Moción de Orden Moción de Orden y también que no pudo terminarlo entonces en ese espacio loti interviene o sea lo que hace primero ella es una intervención una gran intervención y un video de la intervención esos videos múltiples eran distintas cámaras situadas a lo largo del espacio y que en tiempos en el mismo tiempo transmitían imágenes y en esas imágenes yo recuerdo particularmente aludiendo a lo que habla Antonia sobre la violencia de género y no solo la violencia política de género y el crimen sobre el cual late todo este enorme escenario la presencia de Karen Eitel estaba ahí Karen Eitel dando testimonio de todo el drama que se decía de cómo ella era torturada torturada política bueno también había otras figuras también una parte de obras de la loti donde estaba la comida oficial y otras más estaban apareciendo allí en esa obra cautivos o sea dando cuenta de lo arbitrario y violento del poder eso ella yo creo que era algo que mostraba cómo el poder se valía de la biopolítica y de la biopolítica para entrenar y adiestrar y dominar el cuerpo y asimismo que en ciertas huellas ella registraba ciertas huellas de respuestas del cuerpo traumatizado de respuestas de un cuerpo violentado eso ella lo documentaba y la ponía ahí con trasladada a otros espacios por ejemplo todo lo que fue la respuesta de Bush frente al atentado a las Torres Gemelas en que se veía Bush un poco después descansando en la playa en fin también otras como por ejemplo todo lo que ocurría también con Fujimori en fin y muchas otras escenas que Lotti las va juntando que perteneciera a su archivo pero que ella las va juntando para mostrar la construcción corporal que impone ciertas malas prácticas del poder así como también ciertas intervenciones políticas abusivas de tiranías capitalistas como también tiranías de distintos países débiles como el nuestro como el del Perú que han sido dominadas y tomadas y controladas por gobiernos nefastos y dictaduras entonces eso lo hizo ella muy bien y en ese sentido claro ella toma elementos documentales pero los transgrede lo ficcionaliza ¿no? como cuando pone la película como cuando pone una parte de la obra de Joyce como cuando tomando el guión de Diamela aluda el paso de la cáncer que es una obra magnífica que tiene varios de Peter Hanke el guión de Diamela entonces en ese sentido el trabajo de ella es como una pansemiótica diría yo podría decir así pero es como una pansemiótica es decir los signos que ella utiliza se amplían desde el presente como ha señalado Diamela y también toman parte del pasado el colonialismo y el masallaje de América Latina ¿no? y lo es como se sigue produciendo y sigue reproduciendo hasta el día de hoy estos signos de masallaje y colonialismo ¿no? entonces todo eso ella lo va construyendo una escena trastemporal en que de alguna manera ni el pasado ni el presente y a la vez anuncia el futuro ¿no? de una manera bastante intensa y vertiginosa ¿no? en ese sentido claro no yo creo que ella de alguna manera permite la apertura de una de una memoria cultural latinoamericana una memoria cultural chilena y latinoamericana en ese sentido tiene que estar presente en la obra de los documentales no los conozco esos documentalistas pero me imagino que tiene que estar presente así como en las obras de otras artistas de performance yo pienso por ejemplo algo en los trabajos de Cherry Binet o en los trabajos de las Tesis o en otras ¿no? como en Janet Torolevy que era bastante heredera de la Lottie Rosenberg y eso es lo que yo pienso que está presente bueno no me sorprende que The Light Love haya situado nuevamente con una nueva visión de la visión de orden porque Lottie fue una creadora importante del arte urbano y eso es lo que quería señalar yo quería agregar o sea no agregar pero decir que claro que la obra de la Lottie es como como un tejido como un coser que va hacia adelante y va hacia atrás y recoge todo el tiempo que antes que existiera internet ella estaba permanentemente grabando en VHS noticiario y Nelson Torres está el drogadicto que adicto al neopren que habla después habla también hay una sorda muda que se repite también en otras obras entonces está siempre como en el límite del lenguaje en el límite en el límite de todo como que ella lograba poner el ojo en situaciones que muchas veces uno no los podía ver y lograba unirlo con otra cosa entonces sus obras es como una línea de tiempo es como un archivo pienso yo como bien dice la Eugenia histórico latinoamericano y chileno yo bueno lo visto ahora que estoy trabajando en poder ordenar el archivo y aparte del gran valor de su obra artística hay un valor de patrimonio histórico de la manera con que ella trabajaba sus obras mismas y como guardaba y apreciaba también como el valor histórico de cada pieza eso bueno yo voy a intervenir si se 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 era la utilización de lo audiovisual y lo documental a mí me gustaría como mientras hablabais apuntaba como unas aclaraciones que siempre he tenido en la cabeza para mí trabajar con Loti y ver el vídeo de la milla de cruces fue una de las pioneras de la utilización del vídeo en Latinoamérica eso no nos tenemos que olvidar igual que fue ella no no rechazó nunca la actualización de los medios audiovisuales que aparecían y fue una de las pioneras también en el hecho de utilizar y realizar video instalaciones nos tenemos que olvidar de todas las instalaciones donde ella de manera muy innovadora utilizaba los proyectores de vídeo pero los proyectores de vídeo se situaban en el techo o en la pared y no solamente proyectaban una imagen sino que esa imagen daba vueltas invadían el suelo el espacio que el propio espectador pisaba entonces ahí hay que tiene que ver un reconocimiento un reconocimiento por la actualización constante de los medios audiovisuales que a ella siempre le han interesado cuando Alejandra contaba el tema de los drones en el puente de Turquía es que nos sorprende a mí no me sorprende en absoluto esa utilización constante de los medios y luego yo siempre he visto cuando veo la anilla de cruz es algo que empieza que acaba que cuenta que documenta un lugar una acción un momento pero el documental de la milla de cruces o la pieza de la milla de cruces para mí es como un collage documental donde aparecen imágenes entrecortadas que surgen y te llevan a otros a otros campos un video collage sería y luego hay una constante actualización de los medios audiovisuales y una constante actualización de las imágenes comprometidas es decir ella utilizaba imágenes comprometidas de documentales pero luego ella también creaba imágenes digamos animadas más de carácter de animación como puedan ser las hormigas etcétera y ese collage es lo que hace que el trabajo de Lotti sea como muy actual y muy sugerente no tenemos que olvidar que el medio del collage el del papel el de lo físico vale es algo que está en constante actualización y en constante presencia en cualquier y de utilización de cualquiera de los artistas pero el collage en vídeo que es lo que hacía la Lotti también del vídeo collage este trabajo con el activo también que nos contaba Alejandra digamos de esta recolección de fragmentos audiovisuales en un mundo que en la medida que pasaba la día Lotti cada vez se fue volviendo más invasivo más disponible quizás las imágenes audiovisuales la convertía en una convierte en parte de su trabajo o se puede ser leído como esta retórica audiovisual como esta disposición también que nos decía la Eugenia de jugar digamos con estos signos de yustaponerlos de generar a partir de signos audiovisuales existentes de estos archivos a veces terrorísticos a veces banales pero jugar a generar lazos a través de ellos y es reinteresante también el desafío que genera desde ese punto para la historia audiovisual y también para cómo se ha pensado un trabajo yo recordaba a partir de la pregunta que me parece que en los pocos lugares del mundo audiovisual donde se recogen precisamente el trabajo de Lotti es el libro de la Jacqueline Muestra el documental chileno y justamente la pone a Lotti en el lugar del video es interesante porque el video la disposición de la tecnología el video que hizo más literalmente más disponible del medio audiovisual tiene todo este tipo de experimentos y que en el fondo es interesante también pensarlo que estamos en Tidocs que suele ser como el espacio con al menos el significante documental donde suelen agruparse todas estas prácticas que son quizás un poco más inclasificables un poco más extrañas o que nos siguen el disciplinamiento de las disciplinas digamos literarias o de los géneros que eso creo que hay algo interesante al respecto nos llega una una pregunta desde la alguien de la escuela que nos dice bueno precisamente que en su instituto profesional nunca pudo apreciar o ver algo así como la obra de Lotti precisamente por este tipo de cosas que nos están comentando y me dan más ganas de ver su obra pero también dice más ganas de ver este tipo de video y texto y disculpando mi violencia dice le pediría a los invitados si pudieran recomendarnos otros artistas o obras con las que dialoguen quizás el trabajo de Lotti que puedan también servir como referentes para pensar este campo quizás más experimental del audiovisual o del trabajo que transita entre literatura visual audiovisual no sé si quizás podríamos mirar como obras que dialoguen con este trabajo otras obras Bueno, a mí me gustaría destacar también y con lo que he dicho al principio que una obra que dialoga no solamente con el trabajo de Lotti sino con el de Kada podría ser también las acciones que realizaron el grupo Tucuman Arde ahí hay una vinculación estrecha que se tendría que considerar yo tengo el honor también de representar el archivo de Tucuman Arde y me parece muy importante y destacable ¿no? Gracias, Díaz A mí me parece muy interesante por supuesto pensar cómo emergieron ciertos trabajos en situaciones digamos de extrema vigilancia por decirlo de alguna manera ¿no? Donde la vigilancia digamos extrema como planteó Foucault en vigilar y castigar era un real una cuestión que ocurría transcurría y era en extremo peligroso ¿no? Lo que tuvo el Kada a diferencia de otros colectivos es que el Kada emergió y funcionó bajo estado de excepción la misma es la misma situación que hoy día se vive en Chile porque hay toque y queda por lo tanto las libertades o muchas de las libertades están restringidas desde luego en el caso de la dictadura se ejercía el poder soberano y entre el poder soberano que se ejercía estaba la licencia para matar ¿no? y los crímenes se sucedían uno tras otro tras otro amparados en ese estado de excepción y realizados por personas del mismo estado ¿no? eso es lo que constituye un delito de lesa humanidad entonces este hoy día efectivamente estamos estamos en un estado de excepción yo pienso que por supuesto Tucumanarte es muy 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 importante porque puso en escena Tucumanarte en el fondo es una exposición ¿no? que tiene un archivo muy importante lo que sí me gustaría y a mí también eh en ir es eh qué significa trabajar en dictadura en el espacio público bajo estado de excepción ¿no? que eso es lo que hace la obra de la Lotti o el CADA digamos puestos en una circunstancia eh muy radicalizada extremadamente radicalizada porque precisamente es muy difícil es muy difícil es muy difícil que las personas que no vivieron esa situación comprendan que esa ciudad es una ciudad dictatorial ¿no? que la dictadura no es solo un una retórica una palabra gastada sino que está en todas partes es es eh rizomática ¿no? se extiende por todas partes entonces eh efectivamente trabajar bajo esas condiciones hace eh que la obra extreme su radicalidad su eficiencia y y y también su suspenso es una obra que ingresa y sale ingresa para salir en ese sentido es una obra que requiere una memoria que requiere una memoria por la fugacidad la obra de la 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 del signo requiere de una memoria porque eso va a desaparecer y en ese sentido el video se transformó precisamente junto con cumplir una serie de funciones también la función de ser un documento un archivo es decir eh ocupó un espacio con el fin de señalar que eso ocurrió eh eso ocurrió porque hay materiales que así lo certifican en este caso fue la fotografía y el video en relación a más adelante se harían sobre esas imágenes la lo que trabajaría eh otros otras formas y otros otros otras producciones ¿no? Pero en esa esas intervenciones eh requieren de algo que las memorice ¿no? Y en ese sentido también no hay que no se puede desconocer el trabajo solidario con otro artista en el caso de la lotis fotógrafos camarógrafos que ingresaron para eh precisamente cumplir esa función memorialista ¿no? Y ahí está Nacho Agüero que fue fundamental ¿no? Y otros y otras fotógrafos fotógrafos y fotógrafos entonces es interesante que esa obra también requiere una colaboración para eh eh poder sobrevivir en el tiempo eh entonces efectivamente los trabajos performáticos de lotis haciendo el signo eso pasó por su cuerpo o sea no es un signo que se hacía de la nada sino pasaba por el cuerpo del artista para hacer el signo lo que hoy día pensaríamos como performático que en ese momento no tenía nombre ¿no? Eran intervenciones intervenciones o como lo llamamos en su tiempo acciones de arte lo pensamos como acciones de arte donde pasaba también por el cuerpo poner el cuerpo pero siempre en el espacio público entonces a partir de ahí se expandió Lepe performer ¿no? él trabajó en espacios cerrados básicamente galerías ¿no? en otra no ese era su eh eso es así estructuró el trabajo desde la galería entonces acá se planteó otra otro lugar ¿no? no digo que no sea mejor o peor sino que son distintas formas pero creo que de ahí aunque había antecedentes performáticos antes porque nada es enteramente original y no tiene por qué serlo el arte es una y la literatura es el resultado de diálogo permanente 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 que nunca han cesado por supuesto había performance antes tal vez tal vez lo que nunca se había usado a partir del CADA fue el trabajo con el vídeo ¿no? eso no se había usado en Chile aunque había un artista que también ahora no puedo ser injusta trabajaba vídeos pero eran dos no había más pero de ahí no es cierto entendiendo entendiendo el campo de citas que muchas veces es opaco ¿no? no es lineal ni literal pero tenemos que pensar que hay una interrelación la performance tiene una interrelación con Lepe hay un pocos antecedentes anteriores que también Lepe lo recoge de la misma manera lo cierto que se recoge porque para Traune fue centrar el vídeo él es un artista vídeo por decir para nosotros también hicimos claro en otro tiempo en otra realidad social y tecnológica entonces pero también Downey no puede desligarse ¿no? eso no hay no hay la originalidad no existe lo que existe no es cierto es un diálogo y como desde lo mismo se construye lo otro quisiera yo tener eso muy presente que no estamos hablando de algo que no tiene antecedentes porque eso sería una desde mi perspectiva una una cuestión errada ¿no? una postura errada aquí nadie abre el mundo sino el punto es cómo desde lo mismo vale decir desde la estética desde su tensión intención se produce lo otro ¿no? y hace que se expanda ese producir desde lo mismo producir lo otro hace que se expanda el campo estético y en este caso el campo visual audiovisual es decir efectivamente los usos menos formateados del video vale decir no desde un punto de vista tradicional que finalmente está muy bien si la gente quiere hacer videos tradicionales si están muy bien estructurados que bueno pero hay otros otras maneras de hacer que son más descentradas yo creo que ese ese descentramiento que tiene el trabajo de la loti y que tienen otros trabajos que están más bien puestos en un borde en un equis borde que es fundamental para seguir pensando ciertas problemáticas ¿no? entonces todos esos trabajos que provienen de video de los bordes de las intervenciones las performance callejeras no van a tienen una relación con estos trabajos ¿no? no se podría negar que de una manera u otra están relacionados eso no quiere decir que necesariamente se conozcan enteramente ¿no? pero los signos se van entrecruzando más allá de la de la de que eso conste en las nuevas obras entonces tenemos que pensar que son obras ya lo dije más bien descentradas con respecto a los centros a eso me refiero que no están digamos enteramente obedeciendo las normas de una determinada manera de hacer recuerden que las editoriales escriben libros los museos producen obras visuales en el sentido de que es lo que les acomoda a las hegemonías ¿no? hay un arte hegemónico hay una literatura hegemónica pero la obra de Lotti y ciertas producciones por ejemplo Lepe y otros no son no obedecen a esas pautas hegemónica y por lo tanto en ese sentido hablo de centramiento porque apuestan apuestan ¿no es cierto? a otros lugares ampliar las estéticas ¿no? a partir de algo ampliar 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 la estética y eso las pone ¿no es cierto? en un lugar digamos más tenso pero necesario para seguir pensando efectivamente por ejemplo las artes visuales o la literatura entonces hay que considerar hay que considerar creo ese aspecto de que esta no es una obra centrista y que eso es parte de su de su cooperación con el arte ¿no? eso eso hace y eso es lo que hay que cautelar de manera permanente que es por ejemplo esta relación entre con lo emergente con lo más punzante entre la obra de la lote y feminismo por ejemplo la obra del CADA y la interrogación a los poderes ¿no? no es una obra que de que haya cesado y que por lo tanto es conmemorativa es una obra que está activa en aquellas zonas emergentes punzantes y necesarias cuando hay cuando se hace política recordemos que en estos momentos en Chile se está haciendo política ¿no? no es no es la gestión cansada de un aparato político que administra los modelos sino se está haciendo política desde la ciudadanía ¿no? entonces eso es lo que tenemos que conservar y por eso es valiosa esta esta este montaje de light desde esta esta proyección del arte lumínico porque pone esta obra en un espacio más tenso y donde se rompe la se rompe la monotonía de una determinada forma de circulación ¿no? y apela a una cuestión mucho más intensa más política mucho más inesperada ver esas hormigas caminando por los edificios que son el marco de la protesta social esas hormigas que yo pienso que son los ciudadanos infatigables trabajadores no reconocidos eh puestos allí eso es el patrimonio de la obra de Lotti la obra de Lotti no creo que deba aspirar ni tampoco ciertas producciones estéticas literarias no debe aspirar a un reconocimiento en chocomillas oficial para ingresar en un estadio o en un estado monótono y adormecido tiene que conservar precisamente aquello que la hace pulsante no se trata de obtener eh más méritos ¿no? y poner esta obra como algo enteramente consolidado porque esa consolidación es una forma de muerte entonces pienso en esto en algo activo que se está pensando repensando y que transcurre más bien en los sitios más inesperados más opacos ¿no? como eso efectivamente como dice Agamben la Lotti se situó en el lado opaco se situó en aquello eh que su tiempo no quiso ver ¿no? o todos los tiempos no quieren ver entonces situarse en ese lado opaco del mundo requiere también de una articulación que no apele efectivamente a una centralidad ni menos ¿no es cierto? a una construcción museográfica que la sepunte sino más bien una obra siempre en curso que va a ser pensada repensada ocupada citada eh desgranada cada vez que sea necesario eso es lo que yo pienso que hay que apostar no a no a consolidar sino a diseminar un pequeño problema técnico pero estamos al aire ya para ir sacando esta esta mesa de conversación en torno al trabajo de Loti también agradecerles a todos y a todas que nos han acompañado desde su desde su casa o donde sea que estén revisando este esto también agradecerles a este panel que nos ha acompañado mira nos tuvo que dejar recién pero está por aquí todavía Eugenia está Diamela está está por acá también Alejandra que todavía están por ahí y así que muchas gracias también por sus palabras por su colaboración y también recordarle a los que nos están viendo que ahí me corrige Antonia que entiendo que él todavía ¿cuándo se pueden ver los videos de Loti del foco de Loti de Diox? hasta este martes hasta el primero de diciembre está disponible el foco en nuestra página de estas siete horas así que bueno dejarlo a todos y a todas más que invitados a revisar este trabajo audiovisual este trabajo audiovisual que es disidente que es constante como también es revisado y que justamente por las razones que hemos visto difícilmente vamos a veces a encontrar referido o vamos a encontrar disponible en otro espacio así que los dejamos muy invitados y agradecer también a CIDOX por esta plataforma que nos ha permitido conversar digamos y enterarnos también incluso de cosas acerca de este trabajo así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias